Policías de la Huica que circulaban por la avenida Simón Bolívar, cerca de Zambisa, en el noreste de Quito, se percataron que tres sujetos se encontraban en actitud sospechosa en una camioneta, por lo que se bajaron para revisarlos, encontrando en su poder rejillas de sumideros y tapas de alcantarillas, entre otros objetos metálicos que habrían robado en la zona. Uno de los sujetos ya registraba antecedentes penales, ellos serían oriundos de Llano Chico. Los tres fueron interceptados en el sector del Redondel de Hualo, con la camioneta en la que circulaban robando rejillas y tapas de alcantarilla, que luego eran comercializadas de manera clandestina en chatarrizadoras, donde funden el metal para fabricar puntas y combos, entre otras herramientas que son utilizadas en la construcción y otras actividades. Los tres sujetos capturados por la WICA, con las evidencias decomisadas, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, los mismos que ya tenían en su contra varias denuncias por el robo de bienes del Estado en diferentes sectores de la capital de la República. Leonardo Flores, TC Televisión.